Bueno, amigas y amigos y colaboradores del Poli, recordemos siempre I Love Poli, I Love Poli es el lema también, en la serie de las recetas sanas y fáciles de hacer para el mundial estudiantil y también los docentes. Hoy con François vamos a preparar una pasta corta, el pene con salmón. Yo tengo para una persona 100 gramos de salmón fresco, 150 gramos de pene, es una pasta corta, aproximadamente 120 gramos de crema de leche fresca, una cucharada sopera de cebolla blanca partida en brunoise en cuadros pequeños, aproximadamente 15 gramos de mantequilla, 15 gramos es como media cucharada sopera de mantequilla, un par de cucharadas de aceite vegetal, la punta de una cucharadita de ajo en pasta, tenemos un cuarto de taza de vino blanco y tenemos sal y pimienta al gusto. Lo chévere de la receta es que de verdad la preparación dura entre 6 a 7 minutos. Es muy importante tener todos los ingredientes antes de empezar, porque ya una vez los productos en la sartén no tendrán el tiempo de correr a completar el mise en place. Bueno, yo pongo en la sartén un poquito de aceite, en este caso de oliva. Yo voy a poner la mantequilla. Estamos cocinando a fuego medio, medio alto. Y voy a poner en la sartén de una vez la cebolla cortada en brunoise. En brunoise significa cuadros pequeños. También lo pueden poner en pluma el que quiere, si lo quieren poner en cubos más grandes. Hay que tener cuidado cuando la cebolla está picada tan finamente, se va a cocinar muy rápido. La idea es transparentarla. Vamos de una vez a salpimentar. La pimienta, aquí es una mezcla de pimienta negra y blanca del putumayo. Y voy a echar una pizca de sal. Yo reparto bien para usar todo el calor de mi sartén. Voy a bajar un poco el fuego. Aquí tengo el salmón, está cortado en cubos como de dos centímetros de lado. También de una vez lo voy a marinar con un poco de pimienta y de sal. Y ya que empezó a ponerse un poco café de la mantequilla de una vez, voy a poner el salmón para sellarlo. ¿Qué es la punta de una cucharada de ajo? Es aproximadamente eso. Pudiéramos también decirle la punta de un dedo. Entonces, lo voy a poner acá y de aquí lo recojo para pasarlo a varios puntos de la sartén, para que no quede el ajo en un solo punto. Voy a zarrandear un poco para que la cebolla se reparta bien, sobre todo el salmón. ¿Qué quiere decir sellar? Es cocinar el salmón por fuera, sobre todas sus caras. Y vamos a desglaciar con un poco de vino blanco. Para desglaciar es poner un líquido, en este caso en la preparación de salmón, para recoger todas las partículas sólidas que están pegadas a la sartén. Y nos va a ayudar a terminar de cocinar el salmón ya con la presencia de líquido. El que no tenga vino blanco a la mano o no quiso abrir una botella o un cartón, para la preparación lo puede hacer con un poco de agua también o de caldo de pescado. Ya que lleva licor, vamos primero a retirar la sartén del fogón y poner el vino desde acá. Uno pone vino, para que haya como 2 a 3 milímetros de vino en la sartén y se pueda evaporar rápido. Más que una cantidad determinada, según tengan una sartén angosta ancha, uno pone 2 a 3 milímetros, ya empezó a hervir. Y vamos a cocinar el salmón así, hasta que el vino haya disminuido a la mitad de su volumen inicial. Solo nos faltará agregar la pasta y la crema de leche. La crema de leche es lo mismo, viene media taza de crema de leche en la receta, pero uno va a poner salsa. Yo calculo que aquí van a ser un buen par de cucharadas soperas. La pasta, porque viene 2 minutos menos cocida de lo que dice el paquete, porque si la tuviéramos ya al dente y la volvemos a calentar, corremos el riesgo de que ya esté pasada. Que si el paquete para el pene debe ser alrededor de 12 minutos, lo cocinamos 10 minutos en agua hirviendo con sal, lo pasamos bajo el agua del chorro para apagar la cocción. Y ahora vamos a terminar de darle el tiempo que requiere la pasta para estar en su punto. Es preferible que tengan la pasta lista, en vez de hacerla como sincronizada con el salmón, porque siempre los dos productos le va a quedar adelantado frente al otro. Yo voy a sarrandear para que el salmón quede bien mezclado a la pasta. Y voy a agregar, voy a empezar con 2 cucharadas de crema y si veo que hace falta más, yo agregaré. Aquí hay otro truco, muchas veces, pero será que lo he hecho por gramos, por cucharada, la mitad del frasco. Cuando dudan de la cantidad de un producto, de un ingrediente, van poniendo aproximadamente 2 tercios a 3 cuartos de lo que indica poner, porque es más fácil agregar. Si ustedes se pasan en la cantidad, obviamente en este caso es casi imposible volver a sacar la crema de la preparación. Entonces, yo voy a nuevamente sarrandear para que la crema pinte bien toda mi pasta. Les ha aquí vierto la pasta en el plato. Yo la acomodo un poco, como para que sea así. Esteban nos alcanzó unos brotes de trébol, que vamos a dejar caer. Alrededor de toda la pasta. Así. El trébol tiene la ventaja de que es vino tinto. Y yo acabo con un poco de cebollín para contrastar con el trébol color vino tinto. Un chorrito de aceite de oliva. Bueno, a los que quieran agregarle parmesano, pecorino, gruyere, el queso realmente que tengan en la puerta de la nevera. Pero es un pene al salmón, vino blanco, ajo, crema de leche y los brotes. No olvidar la sal y la pimienta. El parmesano, no olviden dejarlo aparte para que cada comensal decida en qué cantidad lo va a agregar. Acordémonos que bienestar es estar bien. Acordémonos que desde bienestar estamos creando lazos fuertes. Lazos que podremos disfrutar toda la vida.